9 meses que estamos diciendo que podía haber hecho, lo está haciendo ahora corriendo y las prisas, Manuel, como dice, son malas para todo, y en este caso yo creo que más. Es decir, lo que está haciendo es, lo que ha hecho esos 8 meses, 9 meses, reales decretos por mis narices, pero es que encima ahora corriendo, corriendo para buscar apoyo electoral, para buscar votos, para intentar cambiar o que la gente le vote. Pero es que no solo eso, ahora, lo de ayer, lo de la máxima oferta de empleo público, no lo ha hecho en 8 meses y lo hace corriendo otra vez ahora. En medida claramente electoralista, no me digas que no. Por eso digo que lo tomo claro, clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que este hombre lo que hace es, lo que busca simplemente es no beneficiar al español, pero sí que le beneficien a él? Porque es lo que te queda claro, o sea, todo lo que está haciendo últimamente es para que la gente opine, diga, y no hablemos de Franco, hablemos del trabajo, hablemos de la reforma laboral, da igual. Ahora hablamos punto a punto de lo que ellos quieren. Y yo creo que digo que, desde luego, correr, en este caso, no es bueno. En vez de buscar consenso, ya que no están, están montadas las cámaras, lo que hace es hacerlo por el artículo 14, es decir, real decreto, y creo que el español tiene que ser un poco inteligente en el sentido de ver que podía haberlo hecho antes, no se ha hecho, lo hace corriendo ahora, para que no va a leer de nada, es decir, que no va a leer de nada, y que simplemente es para que el español piense, fíjate lo que está haciendo el PSOE, fíjate lo que está haciendo el PSOE, es lo mejor para todos los españoles. Yo creo que, en este caso, hay que ir al anuncio este de yo no soy tonto, y que el resto de españoles tampoco lo sean, y miren, como decimos, Javier, un poco más allá en virtud de lo que está haciendo.